de estas, nomás nos la pasamos trabajando. Para eso me gustaban estos. Nosotras aquí bailando solitas y esos cuates nomás se nos quedan mirando. Ay, porque son unos poco hombres. Bien que le temen a León, por eso ni se nos acercan. ¿Qué hongo, don Benito? Ya venimos por la cuota. Ya ni la muelas, León. Las ventas están muy flojas para que todavía vengas y quites el poco dinero que me queda. No se ponga de chillón, si lo hacemos por su bien. No vaya a ser que un día su changarro amanezca quemado o se lo roben. Y quién quita y en una de esas hasta le dan un tiro. Ve acá, Marón. Simón, ya ven que hay puro malor en este barrio. Sí, empezando por ustedes. ¿Qué dijo? ¿Yo? Nada. Entonces, deje de quitarnos el tiempo y denos la cuota. Ya vas. Ahí está. Ya ven, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Con esta lana ya va a estar tranquilo un tiempo. Hasta la próxima, ¿eh? Sí, cómo no. Dale, León. ¿Quieres unas galletas? Sí, no. Ya vamos, ¿no? Para el camino. Vámonos. Ay, ya me cansé, que esos nomás nos estén viendo con cara de mensos. Ey, tú, ven, vamos a bailar. No, Pantera, espérate. León me va a ver y no me la voy a acabar. Ay, sé hombrecito y no chilles. Órale, te dije que vas a bailar conmigo y vas a bailar. Pero León se va a enojar. Ay, pero no está aquí. Así que ni le saques. Por lo visto, ese imbécil tiene ganas de que le parta la cara. ¿Estás bailando con mi pantera? No, León, yo no quería, pero ella me obligó. ¡Dile, Gaby! ¡Qué maldita! No te escondas bajo las faldas de una chava. Ahorita te voy a enseñar a no meterte con lo mío. ¡Dale, dale, dale! 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 Oye, ¿no vas a defender al pobre chavo? No, no se lo merece. ¿Tú me obligaste a bailar? ¿No enfrentó a León? De modo, por roca hombre no se lo merece. ¡Dale, dale, dale! Si está bien clarito. Pero yo le veía cara de otra cosa. Otra vez batallando con los lentes, mamá. ¿Qué quieres, mija? Pues por más que hago el esfuerzo, mis ojos ya no me dan. Pero si hace poco mandaste a hacer otros lentes. Pues sí, pero ya ves que la máquina de coser acaba los ojos. Ya deberías de dejar la costura, mamá. Un día ya no vas a ver nada. No queda de otra, mija. Hay que trabajar para que ustedes estén bien. Pero no tienes que seguir castándote la vista en la casa, mamá. Yo aquí ayudo a Estelita con la tarea para que tú descanses los ojos. Gracias. ¿Y a poco sí le sabes a las ciencias naturales? Porque tengo que exponer en el salón y me tiene que quedar muy bien. Oh, si las ciencias naturales y yo somos bien cuatas. Vas a ver. ¿A poco no me quedó bien chido mi dibujo? Te estoy hablando, Estelita. Ay, perdón, manita, pero ya me está ganando el sueño. No te preocupes, ya vete a dormir. Al fin que ya está todo listo para tu exposición. Yo guardo tus cosas. Gracias. En serio que eres re buena gente. Pobre de mi hermana. Está más dormida que despierta. Si tú no le hubieras ayudado a la pobre, no hubiera terminado su exposición. Por eso sigo sin entender que hayas dejado la escuela. Si sí le sabes. Pues le sabré, pero la escuela no es para mí, mamá. No sé por qué dices eso, si no eres tonta. Deberías de seguir preparándote, mija. Vete a mi espejo. Se me está acabando la vista. Ni me lo recuerdes porque me da más coraje. Porque aparte de que te estás amolando, no estás segura en ese taller de costura que está en el centro. Está más viejo que nada. Y muchos de esos edificios quedaron muy mal después del temblor del 85. Lo sé, mija. No olvido que no volvimos a ver a mi mamá desde ese día. La pobre falleció en una de las fábricas que estaba en la Jardín Valbuena. Su cuerpo nunca lo recuperamos porque después de un mes llegaron con grúas, se llevaron los escombros con los cuerpos de todas las costureras que quedaron enterradas. Por eso deberías de buscar otro trabajo, mamá. Solo te estás arriesgando. Pero no sé hacer otra cosa, mija. Por eso insisto en que estudies, para que no tengas la misma suerte que yo. No, mamá. Yo no sirvo para la escuela. En cambio, Estelita sí sirve y es la que tiene que estudiar. Yo le sigo como voy, trabajando y protegiendo a mi hermana de este barrio bravo. Y nadie mejor que tú para defenderla. Por eso te dicen la pantera. Por lo fiera que eres. Pero yo quiero otra cosa para ti. Yo también lo quisiera, mamá. Pero cuando las cosas no se pueden, no se pueden. Pero Estelita está a tiempo de hacer algo de su vida y yo la voy a apoyar. Buenos días, don Benito. Buenas. Pensé que iba a llegar a la tocada que hubo ayer. Ay, ya ni ganas me quedaron. Después de que León me vino a pedir la cuota. En serio, que de buena gana no le daría pero ni un peso. Mejor ni le busque, don. León le pide la cuota a toda la colonia. Y si no se la da, le va a ir peor. Alguien debería de denunciarlo a la policía. Mmm, se ve que no lo conoce. Se pone a mano con la policía para que se hagan de la vista gorda. Y ni quién le diga nada, ¿eh? Pero alguien debería de ponerle un alto a ese delincuente. Uy, don Benito. Pero, pues, ¿quién? Si todos le tienen miedo. Ya me ve a mí. Por más que trato de zafarme de él, no me deja. Ni quién se me acerque porque ya le dijo a todos que soy de su propiedad. El canijo de León es la ley en el barrio. Y por el momento no nos queda de otra más que aguantarlo. Que las hilachas. Ahí está lo que le toca. No se puede quejar, ¿eh, jefe? Pues, sí me quejo. ¿A qué menos de lo que siempre me das? Sí, pero fue lo que se juntó. Ya han cerrado varios changarros y ya no dan su cuota. Ese no es mi problema. Quedamos en una cantidad semanal para que te deje trabajar. Y tienes que cumplir. ¿Y de dónde quiere que lo saque? Ni modo que se lo dé de mi bolsa. Ese es tu problema. Si mañana no me das la gana que me falta, me voy a quitar mi protección. Es que lo esperé sentado porque yo no le voy a dar ni un peso más. Ya estoy juntando dinero para invitarte al cine. Espero y quieras ir. Claro que quiero ir contigo. De una vez le voy a pedir permiso a mi mamá. Ah, perfecto. ¿Por qué estás con mi venadita? No empieces a molestarnos, Marco. Ya te dije que yo no quiero que ni me hables. Cuando te dé tus besotes, ya verás que hasta vas a querer repetir. Marco, ya deja de molestar a Estelita. Ya te dijo que no te quiero ni ver. Aunque no quiera, va a ser mía. Y nadie se puede meter con mi venadita. Así que te voy a enseñar a respetar lo que es mío. ¡No, ya, por favor! ¡No se peleen, por favor! ¡No se peleen! ¡No se peleen! Gracias por ver el video.